El ojo Es un ojito tiene la mandíbula fracturada y la infección ha llegado al ojito le hemos quitado un montón de bichitos de nudos y le estamos limpiando bien ese ojo que mal se ve lo más bonito hola Martita ay las abuelas bonitas venga ya te queda poco parece que le ha salido bastante si, le ha salido bastante muy bien, ahora le recortamos y le doy otro poquito y le doy otro poquito tiene y le doy otro